Hola, buenos días a todos. A mí me gustaría que nos conociésemos todos un poco, porque creo en las personas. Y como me ha tocado a mí hoy estar aquí arriba, pues os cuento. Me llamo Cristina Chamorro, tengo 38 años, soy madre de familia y como casi un 10% de la población convivo con una discapacidad. En el partido, además de como muchos de vosotros, salir a la calle a repartir octavillas, pegar carteles, ensobrar, pues también he colaborado en la implantación de UPyD en los 21 distritos de Madrid y actualmente colaboro junto con mi compañera, Pilar López Marcos, en el grupo de trabajo parlamentario del área de discapacidad. Desde este grupo de trabajo vamos a establecer y mantener el contacto con las asociaciones y las organizaciones de personas discapacitadas para, desde el conocimiento de la realidad, llevar a cabo el trabajo en el Parlamento. Compartimos también con el movimiento asociativo la necesidad de dar el paso de los servicios sociales a los derechos sociales, universales, vinculantes, exigibles e iguales para todos los ciudadanos con independencia del territorio donde vivan. Y en este camino vamos a trabajar desde el área de discapacidad de Unión, Progreso y Democracia. Además de que me conozcáis un poco y sepáis lo que hago en el partido, en un día tan especial como hoy me gustaría traeros una pequeña reflexión sobre dos de las claves del éxito de UPyD en este primer año de vida. Esas claves del éxito han sido la generosidad y la ilusión. La generosidad no solo económicamente, que también, sino sobre todo por el tiempo que estamos todos invirtiendo en este proyecto, quitándonoslo de nuestro tiempo de familia, de nuestro tiempo de ocio e incluso de nuestro tiempo de sueño y por la ilusión, la ilusión que tenemos todos, que se percibe hoy aquí y que tenemos que ser capaces de mantener y de transmitir. Empezamos siendo gotas de agua y ahora somos un pequeño afluente, pero nos vamos a convertir en un gran río, en un río que de forma encauzada va a cambiar la política y la sociedad. Y ese es el mensaje que debemos transmitir. Nosotros somos el río. UPyD es el río. Muchas gracias. Muchas gracias. Os dejo con mi compañero Rubén Mújica, que viene del País Vasco y que merece todo mi respeto, como todos los que trabajan desde allí. Muchas gracias. 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 Gracias.